Date las gracias por estar centrado cuando a tu alrededor hay un terrible caos. Date las gracias por tener valor y por estar haciendo mucho más de lo que te creías capaz. Amar es sanar. El amor es la fuerza sanadora más poderosa que existe. Me abro al amor. Quiero amar y ser amado. Veo cómo prospero. Me veo sano. Me veo realizado creativamente. Vivo seguro y en paz. Envía pensamientos de bienestar, aceptación, apoyo y amor a todas las personas que conozcas. Ten presente que por el hecho de enviar estos pensamientos, también tú los recibirás. Envuelve a tu familia en un círculo de amor. A todos sus miembros, estén vivos o no. Incluye también a tus amigos, a tus compañeros de trabajo, a todas las personas de tu pasado y a todas las personas a las que quisieras perdonar, pero no sabes cómo. Envía amor a todos los enfermos de sida y cáncer. A amigos y parejas. Al personal de los hospicios, a los médicos, enfermeros, terapeutas alternativos, asistentes sociales. Hemos de ver un final para el sida y el cáncer. Con los ojos de tu mente contempla un titular que dice, Descubierto un remedio para el cáncer. Descubierto remedio para el sida. Entra en este círculo de amor. Perdónate. Afirma que las relaciones que tienes con tus padres son maravillosas y armoniosas. Que el círculo de amor envuelva todo el planeta y que tu corazón se abra para que puedas encontrar en tu interior ese lugar donde guardas el amor incondicional. Ve como todo el mundo vive con dignidad, en paz y con alegría. Eres digno de amor. Eres una persona. Eres poderoso. Te abres a todo bien. Y así es. Te abres a todo bien.